Las canchas ahorita están, estamos esperando porque dijeron que las iban a venir a recuperar porque están, ve cómo están, todas perdidas, ¿verdad? Entonces queremos recuperación, luz, que nos pongan alumbrados en las canchas techadas y las otras que las arreglen también, ¿verdad? Porque esta es la de basque, aquella que está por allá, que no se ve porque está el montero, es la de voleibol, ¿verdad? Entonces nosotros como un grupo de adultos mayores que hacemos ejercicio aquí en esta instalación necesitamos que nos las acomoden, ¿verdad? Las instalaciones, bueno, están los muchachos que practican basque y estamos nosotros que somos el adulto mayor que hacemos ejercicio aquí desde la mañana desde las 7 y 4 hasta las 8 y media que terminamos aquí el grupo. Bueno, les pedimos un llamado de que nos ayuden a acomodarla porque queremos tener, estar activos con nuestro ejercicio para nuestra salud y nuestro beneficio, tanto como para nosotros como para los muchachos. Un parque biosaludable, ahí pues que me imagino que esas instalaciones están bastante apropiadas como para ser un parque biosaludable que lo estamos esperando desde hace muchos años, desde que comenzamos aquí con los cubanos. Los cubanos, pues, gracias a la profesora Ruc, que bueno, ha tomado esto con este esfuerzo, este empeño con nosotros y toda la mañana está ella aquí con nosotros dándonos esta clase sin fines de lucro ninguno. Gracias.